Otra de las herramientas muy interesantes a la hora de utilizar los modelos grandes del lenguaje es la herramienta Cloud de Anthropic, los modelos Cloud, vámonos aquí un momento que me he equivocado de botón, quiero que vayamos aquí veis, Anthropic con TH, Anthropic.com y tenemos una versión gratuita y una versión de pago que viene a valer lo mismo que todas las demás unos veinte euros al mes. El modelo que se usa ahora es el 3.7 sonnet aunque podemos utilizar otro más rápido y más barato, bien en la interfaz gratuita que la tengo aquí abierta vale pues fijaos me he conectado con google puedo decirle para escribir, para aprender, para hacer código, puedo utilizar el Cloud 3.7 sonnet o el Haiku, el 3.7 sonnet es el digamos el que tiene una relación precio calidad mejor y si queremos algo rápido y que podemos tener más mensajes es el Haiku. Vale, aquí tenemos más modelos, estos son los antiguos, el 3.5 sonnet y el 3 opus que es solo en la versión pro, el Haiku en este caso solo se puede utilizar en la versión pro. Yo utilizaría este casi siempre, de hecho yo lo uso muchas veces a la hora de hacer cosas creativas antes que el de OpenAI, antes que el chat GPT, me gustan más los resultados, por ejemplo le puedo decir que me haga una bibliografía, haz una bibliografía sobre por ejemplo el uso, bueno más que una bibliografía vamos a ver, haz un capítulo de introducción, y de estado del arte para un artículo científico sobre el uso de los MOOC en la pandemia con referencias biográficas una cosa que me gusta mucho de los modelos de cloud es que alucinan mucho menos que los de OpenAI en mi opinión, vale, como siempre hay que comprobar lo que nos devuelve el modelo y no presentar una cosa hecha por la inteligencia artificial directamente, sino utilizarla para trabajar sobre ella, pero, la calidad fijaos del texto que nos va a dar y fijaos que nos está dando ya las referencias del modelo APA que yo como sé del tema sé que esta por ejemplo es buena, la mayor parte de las veces que he probado esto las referencias son casi todo reales, no se ha inventado ninguna y tienen que ver con el tema, fijaos todo lo que está construyendo, bien, mientras tanto, pues puedo enseñaros que aquí puedo decirle el estilo que quiero, normal, conciso, más explicativo, más formal, puedo editar estilos, puedo si quiero, puedo subir ficheros, puedo agregarlos desde GitHub, puedo hacer una captura de pantalla porque es multimodal para que nos analice, y luego una cosa muy chula es que le puedo permitir, perdón, le puedo pedir que me haga simulaciones interactivas al chat GPT también, pero las hace bastante bien, a veces falla, fijaos que esto sigue generando todo el capítulo, desafíos y oportunidades, perspectivas institucionales, transformaciones pedagógicas, tal, vamos a dejarlo mientras tanto, vamos a ver aquí el otro chat que le he pedido antes, bueno, aquí está poniendo las referencias, fijaos, en formato APA, habría que comprobarlas, ver que son buenas, ver que tienen que ver, etcétera, pero nos ha ahorrado mucho trabajo y puede que nos haya dado algunas referencias que no conozcamos, que tendríamos que leer y ver si realmente son útiles para lo que queremos, pero nos da, pues nos hace una gran ayuda, igual con esto que cualquier otra cosa, si os fijáis, tengo aquí que le he pedido que me haga una simulación interactiva web del número de Reynolds, a veces falla, a veces va mejor, vale, fijaos, aquí dice cómo utilizarla, cómo va el número de Reynolds, yo hago aquí clic, ha hecho dos versiones, fijaos, pues aquí tenemos un tubo donde le voy poniendo la densidad del fluido, la velocidad del fluido y la viscosidad dinámica del fluido y me va pasando de turbulento me va cambiando de número de Reynolds a transicional y a laminar, bien, obviamente esto no lo he comprobado, no he visto que los números de Reynolds estén bien, que los calcule bien, pero fijaos, esto simplemente le he dicho que me haga, créame, una simulación web interactiva del número de Reynolds y se ha parado porque era muy largo el código y he ido viendo aquí cómo me construía el código, de hecho tengo acceso al código si quiero verlo, esto es en una, él ha decidido que me haría una tubería y una placa que esta parece que no va, vale, esta aquí no sale nada, entonces fijaos, aquí me ha dado la explicación, esta habría que depurarla para ver qué está pasando, dice si es el número de Reynolds y si es laminar o tal, pero no nos hace la simulación, en cambio esta sí que funciona, bien, pues se podría seguir trabajando para que funcionen las dos, fijaos que poquito he tenido que decirle, obviamente, como en todo lo relacionado con la IA, normalmente hay que ir iterando un poco más para conseguir lo que queramos, como os digo, aquí tenemos también, podemos publicar el resultado, podemos copiarlo, nos da las versiones de lo que hagamos, aquí tenemos la conversación, como os he dicho aquí tenemos las distintas conversaciones anteriores, los chats y estamos en el plan gratuito, si fuéramos al plan de pago pues tendríamos más cosas, es un modelo, el cloud 3.5 o en este caso ya 3.7, el 3.5 ya estaba muy bien, el 3.7 mejor todavía, sonnet, que merece mucho la pena probar porque yo acabo muchas veces tanto para programar como para generar textos, vamos a ver si ya ha acabado con el anterior nuestro, con la bibliografía, aquí está, nos ha hecho un documento que tenemos aquí y que podemos copiar y tenemos con toda nuestra bibliografía que podemos y debemos comprobar. Con esto termino la demostración de las herramientas de Anthropik, de Cloud para trabajar tanto para programar como para realizar una búsqueda y crear un capítulo buscando bibliografía.